¿Quieres estudiar Medicina? ¿Sueñas con entrar a la universidad de tus sueños? ¿Te parece imposible lograrlo? Pues déjame decirte que sí es posible. Filad será tu aliado. Con nuestro curso virtual para la prueba Saber 11 IFES con énfasis en Medicina, vas a lograr el puntaje que necesitas para entrar a la universidad que deseas. Este curso se encuentra enfocado para estudiantes que quieren estudiar Medicina. En este encontrarás material y ranking de las mejores universidades del país, lo que te asesorará para escoger la mejor universidad de acuerdo a ti. Además, que este es un curso completamente online, con videos grabados, material en PDF, ejercicios, simulacros. Este además se encuentra actualizado a la prueba, permitiéndote estar al día en las competencias exigidas en ella. Contarás con clases en video de calidad, clases en vivo, consultas ilimitadas al profe. Y no te preocupes, desde cualquier dispositivo podrás tener tus clases. Sea desde nuestra plataforma o desde la aplicación móvil, para mayor comodidad. Visita nuestro sitio web filad.com.co y conoce los demás beneficios que tenemos para ti. Además de que estaremos dispuestos a resolver todas tus dudas. Recuerda, prepárate con los mejores. Prepárate con Filad.